Son tiempos difíciles en el mundo entero. Tiempos donde lo importante, aunque muchas veces olvidado, hoy es más importante que nunca. En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad. Este es el momento de hacerlo. Por eso, nuestro Hospital Escuela y de Clínicas recibe a los pacientes con COVID-19. Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país. Y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria. Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego. Y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria. La ULAR releva el hambre, el dengue y el coronavirus en la provincia. Y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena. Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección. Se solidariza con quienes más lo necesitan. Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia. Y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento, brindando especial atención a adultos y adultas mayores. La distancia social nos interpela y nos desafía. Por eso, la ULAR cumplirá con el calendario académico 2020, con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 catedras virtuales. Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación. Mantenemos y cuidamos nuestra institución. Y cuando todo esto pase, volveremos a encontrarnos en nuestra casa.